Música 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 presentación anda necesito muy bien gracias gracias por la invitación no hace el tiempo que que no tocaba una peña de tango voy a necesitar un trajito de algo porque ahora voy a cantar un tema que el 98% de los que me conocen acá me dio un agua creo gracias por la invitación maestro Chavarini proces del tango de los delos cuartos y bueno con una milonga me dijeron tener que cantar algo yo voy a cantar una milonga que hable de eso no porque vieron que hay cantantes y hay cantores entonces quien es cantor y quien es cantante eso me lo explicó Jorge Marcillo una vez que dijo cantante es el que tiene con qué tiene una linda voz una linda garganta se cuide, no fuma, no toma y canto es el que tiene por qué cantar por qué decir algo porque no tiene garganta no tiene voz entonces humildemente este homenaje del maestro Jorge Marcial en esta milonga que me docina pero vale la de esta noche sí vale la palabra entre cantores y vinos me paso días y de precavido espero que me llamen los caminos paladreo en argentino para sonar diferente y ante tanto inteligente que invento definiciones me pongo a escribir canciones donde se mire a mi gente si yo fuera un gran cantante de esos románticos podría llegar un día desde el Atlántico y cantarte unas canciones todas velozas que te humedezcan las bragas entre otras cosas pero yo soy un cantor y se mire gracia y sufro viendo crecer la tilingo gracia os amo, os amo tanto que ya no recuerdo cuánto que si vosotros no me amáis me moriré hazme cantarle a Francisco que está en la gloria que tus cantitos molestan a la memoria que te tanto anunció y tanto orgullo si tengo que aguantar conto aguanto criollos aguanto criollos aguanto criollos aguanto criollos ahí ven las cuantas ya vieron que como cantantes españoles no se puede decirlo pero digo vamos a tirar a los contas a ser cantantes de aquello a los queridos de allá de los protinais que citai comunitai que están los líderes que citai la madre patria si yo fuera un gran cantante de esos relatas podría llegar digamos desde Manhattan y cantar unas canciones que nunca entiendas lo que a mi me importa es que esto se venda pero yo soy un cantor de los arrabales y sé muy bien lo que son multinacionales hay un labio en Brasil y un melen en Perrago sin mí tiene el corazón caucho de Pinochet canta canta de Ronald los bomboyes de Goa y aquí no lo sé tenemos nuestro idioma que entre canto un museo y canto el pollo sin verlo hay dos tan tontos aguantos criollos aguantos aguantos criollos la 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 ahora pueden hacer palmas oh pues no es que? porque viene a la moraleja si? esto me lo shampoo entre nuestro que tenemos La canción es alegre, la misma patria que está en Madon, pero cuando llegan a cantar la poca Es el caso menor la cosa, porque, atento a los cantores Cantor que anda distraído pisa la rama Y mientras busca la gloria le hace en la cama Yo puedo cantarle a Sonia o cantarle a Rosa Y no por eso olvidar cómo andan las cosas Me voy a morir con estos discutimientos Que tienen tantos que ver con gritos de adentro Porque vos cuando vas con el disco, a la compañía discográfica Y te lo escucha y la secretaria te dice Lo tuyo sería por curar el decoro Yo cantro al misterio como un tango, pero sin embargo me suena a pan Yo canto con la gente que me ha enseñado Y marcha interino con un diente alzado Que entre tanto merceo y tanto bergoyón Si tengo que decir cantos, el disco criollo El disco criollo, el disco criollo La guitarra, la guitarra, la guitarra Gracias Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias Muchísimas gracias El disco criollo, mi longa De Jorge Marciani, músico mendocino Ya me voy a ir yendo porque era un tema por cabeza Ya estoy encabeciando Vamos a compartirlo con maestro Bata Y lo voy a ir sumando Llevate el libro si querés De dentro un ratito o no Vamos a hacer una zapada Porque acá en la antena de ensayado Fue de fallar como decía Tuzano Llevate el maestro que se lo fue en trece Mariano Un ratito o no La canción es un granito o no Bata Donde la canción es un granito o no De la canción es un granito o no Llevate el maestro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a sumar el maestro Zil. Zil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!